¿Tienes un iPhone con iOS 17 o un iPad con iPadOS 17 y quieres bajar a iOS 16 o iPadOS 16? Te cuento cómo, de una forma súper sencilla. Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta es que vas a necesitar sí o sí un PC o vas a necesitar un Mac y sí o sí, por tanto, vas a necesitar también un cable que conecte tu Lightning, es decir, tu iPhone, a el USB-C o USB-A de tu ordenador, de tu Mac o de tu PC. Si lo haces con PC tendrás que hacerlo con iTunes y si lo haces con Mac lo tienes que hacer desde el Finder. Es muy sencillo, pero antes de esto te puedes estar preguntando, ostras, ¿voy a perder toda la información? Bien, déjame que te diga, la información no puedes hacer una copia de seguridad para después de instalar iOS 16 otra vez, reinstalar encima esa copia de seguridad y mantener todos los datos, no vas a poder hacerlo. Lo que sí puedes hacerlo para hacer un poco de trampa en ese sentido y no perder ninguna información es asegurarte de que guardas todo en iCloud, te cuento cómo. Bien, cogemos el iPhone y automáticamente lo que hacemos es ir a la aplicación de ajustes. Dentro de la aplicación de ajustes vamos a nuestra cuenta, en este caso David, y vamos a ir a iCloud. Como veis yo tengo los dos teras que acabo además de contratar y obviamente no tengo problema de espacio. Pero aquí donde tenemos apps que usan iCloud asegúrate de tener absolutamente todas aquellas que necesites que se guarden los datos. Especialmente lo que más surge o lo que más te puede llegar a ocurrir son las fotos. De esta forma activa las fotos en iCloud y las fotos se volcarán a iCloud y por tanto cuando inicie sesión en el iPhone restaurado con iOS 16 tendrás todas las fotos sin ningún problema. Dale a mostrar todo para ver todas las aplicaciones que tienes instaladas. Yo te recomiendo que todas esas aplicaciones que tengas las tengas activas, especialmente iCloud Drive, fotos, el llavero obviamente de iCloud, mensajes, todo aquello que quieras. Obviamente haz lo mismo por ejemplo con las aplicaciones de WhatsApp. Si tienes la aplicación de WhatsApp o Telegram, quieres guardar los chats cuando hagas la restauración, pues haz exactamente eso. Es verdad que necesitas tener espacio, pero si tienes que hacer la bajada a iOS 16 o iPadOS 16 y bajo ningún concepto quieres perder por ejemplo las fotos que has hecho durante todo este tiempo, tienes dos opciones. O te pasas todas las fotos por ejemplo al ordenador para luego volver a pasártelas al iPhone o pagas la suscripción por ejemplo de 0.99 de iCloud para tener también almacenamiento en iCloud, como tú valores. Ahora sí, vamos a ver directamente cómo se hace la restauración y bajar a iOS 16 por ejemplo en el caso de un iPhone. Voy a usar un iPhone XS Max, pero como digo te aplica para cualquier iPhone con iOS 17 y para cualquier iPad con iPadOS 17. Dicho eso, vamos directamente a mi MacBook. Bien, lo primero que tenemos que hacer es vamos a ir a la página web que te voy a poner también en la descripción y que es ipsw.me. Accedemos y automáticamente una vez dentro de la web vamos a tener que ir a seleccionar iPhone, vamos a saltar la publicidad y lo que vamos a hacer es elegir el modelo exacto de iPhone que es el caso, en este caso un iPhone XS Max. Lo tenemos por aquí, iPhone XS Max y seleccionamos el software más reciente que tengamos para este móvil, en este caso el 16.5.1. Le damos y automáticamente le damos a descargar, como veis pesa 6,64 GB y como podéis estar viendo ya se está descargando. Yo voy a cancelarlo porque justo lo acabo de descargar previamente para no entretenerme. Bien, ahora lo que haremos es abrir el Finder y automáticamente conectar nuestro iPhone a nuestro Mac. Cuando lo tengamos conectado automáticamente nos lo va a reconocer a la izquierda y le damos. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar la opción de restaurar iPhone, pero esto es importante, lo vamos a hacer mientras pulsamos el botón de opción. Le damos a restaurar y entonces nos permite seleccionar nosotros el archivo que queremos ejecutar. Y vamos a ir a nuestro archivo que acabamos de descargar con el sistema operativo de iOS 16 y le damos a abrir. Y automáticamente ejecutamos la restauración. Y ahora sí, lo único que queda es esperar. Como podéis ver, todo el proceso sucede a la vez en el Mac que en nuestro iPhone gracias a estar conectado por cable. En cuanto veamos que termina en el Mac veremos que también ha terminado en nuestro iPhone, en este caso insisto, un XS Max. Pero esto aplica perfectamente para hacer exactamente el mismo paso, tanto tengas el iPhone que tengas, siempre que sea compatible obviamente con iOS 17 y quieras hacer esa bajada hasta iOS 16. Y aplica, muy importante, para cualquier modelo de iPad que esté en la misma casuística. Que tengas iPadOS 17 instalado y quieras bajar a iPadOS 16. Lo único que tendrías que hacer es en esa pantalla que te comentaba, en esa página web que veíamos, a la hora de elegir qué producto tienes, pues tendrías que elegir iPad. Eliges el producto en cuestión que estamos hablando, por ejemplo, iPadOS de 12,9 pulgadas, el de última generación. Y lo mismo, descargaríamos la versión de iPadOS 16.5.1, en este caso con un tamaño de 6,41 GB de almacenamiento. Y así de sencillo es como acabamos de restaurar por completo nuestro iPhone XS Max y lo hemos bajado de iOS 17 a iOS 16. Es cierto que puede resultar un poquito engorroso tener que pasar sí o sí por un PC a través de iTunes o por un Mac, pero, ostras, es la única forma que hay de hacer esa bajada, esa desescalada de iOS 17 a iOS 16. Por ejemplo, si has cambiado de opinión o sencillamente si quieres el día de mañana cuando llegue a iOS 17 de forma oficial y quieres borrar por completo para empezar de cero con una versión totalmente limpia y bien instalada, pues este es el modo que hay para hacerlo. Así que si te ha resultado de utilidad o sencillamente si quieres apoyar el canal y todavía no estás suscrito o suscrita, recuerda que puedes hacerlo totalmente gratis pulsando sobre este botón. Y también puedes, obviamente, ir a ver este vídeo sobre las novedades de iOS 17 que te dejo por aquí. Así que tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!